¿Por qué se está viviendo una situación crítica? ¿Por qué se está viviendo una situación crítica? ¿Por qué se está viviendo una situación crítica? ¿Por qué? Pues supuestamente deben de comer en el mismo plato los dos y por eso es el lado que... ¿Ustedes qué están peleando? Nosotros lo que estamos peleando es que haya resolución lo más pronto posible. ¿Resolución para qué? ¿Para resolver qué? Para resolver el conflicto que hay en la parcela 317 que dice Gloria Ortiz que de ella, cuando que ella ni siquiera se ha parado en la asamblea y ni siquiera ha portado... Bueno, el disjunto, su padre ni siquiera se identificó como hidratario y no hay documento a favor de Fortino Ortiz y ahora Gloria Ortiz quiere que la parcela... ¿Por qué? Porque hay... se supone... ¿Cuánto metros es esa parcela? Son aproximadamente 10.000 metros cuadrados. O sea, una hectárea. Una hectárea. Y hoy, pues, bueno, ya... ¿Dónde se encuentra? Se encuentra ubicado adelantito de Lienzo Charro. ¿Sí? Y bueno, pues ahora con la... con lo bonito que ya se va viendo, bueno, pues, ¿qué quiere decir? Que hay interés, mucho interés en esa parcela. ¿Usted los va a permitir? No, claro que no. La gente principalmente. La gente, los ejidatarios. Los 211 ejidatarios no van a permitir que Gloria Ortiz se plante, que sea dueño de un predio que no es de ella. Ok. Muy bien.